¡Suscríbete al canal! Aquí al frente. Al frente de cámaras. ¿Aquí veo? Ahí se ve. Tonchi, muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotros. No, gracias a ustedes. Se despide el señor productor esta semana de nosotros. Siéntate, siéntate dos minutos. Ya tiene que ir incluso ahorita. Un gran programa. No, al contrario. La verdad fue una gran idea que salió de nuestras cabecillas locas. Y pues nada, muy satisfecho con el resultado por lo menos de este programa. Me gustó mucho. Aprendí cosas que tal vez no... No, es que no quería aprender, sino que como que no me llamaba la atención. Pero ahora ya hasta me levanto a las 8 de la mañana, 7 de la mañana a ver las carreras, algunas, los resúmenes. Y aprendí mucho y pues gracias a ustedes. No, gracias a ti por todo. La verdad hemos aprendido bastante. Y yo de ustedes. Mucha suerte en lo que vayas a hacer. Te vamos a extrañar aquí en Tebut Lab. Yo igual lo voy a extrañar muchísimo. Mándenos ahí, ya saben, a las redes sociales y todo. Despidos. Mentadas. Lo que quieran aquí para el señor. Yo recibo todo. Y bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un gusto. Santiago, Javier, se quedan en su casa. Gracias. Y bueno, ahora sí ya después del momento de la dramática, pues ahora sí ya podemos pasar, ¿no? Yo, como te tenía envidia de que eso, de que tú la playita y todo, ahora me vine en Bermudas, me vine aquí tranquilo, solo me falta una chelita. Ah, bueno, y con el calor que estás en últimamente, como que sí provoca. Terrible, ¿no? Pero bueno, para el calor, el que se vea en una cabina. Cuéntanos, Santiago. Sí, ahora que corrimos en Tuxtla el domingo pasado, estuvo el calor fuertísimo. Abajo del coche estábamos a 40 grados, con muchísima humedad. Y bueno, arriba del coche alcanzamos hasta 51, 57, entonces el calor ya tuve suficiente para restaurar. Bueno, aparte en Tuxtla, ¿no? Es una pista preciosa, los que la puedan llegar a conocer o los que la hayan visto en la televisión. El problema es que no hay donde te puedas resguardar del calor, ¿no? Hay calor por todos lados y aparte es calor húmedo, es calor tropical. Cuéntanos un poco cómo tuviste que prepararte previamente para la carrera. No, bueno, estas carreras de esta época siempre han sido las más complicadas, son muy desgastantes tanto para el auto como para el piloto. La cuestión de llantas se vuelve muy complicada, la cuestión de estrategias. Y bueno, como dices, el óvalo de Chiapas es un óvalo muy bonito, muy padre, muy interesante de manejar. Pero sí, no hay donde resguardarse, está en medio de la nada, te hace un calor infernal. Y bueno, es una carrera, como te digo, es complicada para todos, pero bueno, hay que estar preparados, tanto yo como piloto como todo el equipo, para aguantar estas temperaturas y adaptar un poco el coche para que nos facilite más estar arriba de él. ¿Y qué es lo que haces para poder soportar el calor que llevas dentro de la cabina? Bueno, pues todos entrenamos mucho la cuestión cardiológica, pero también hidratamos muchísimo tomar electrolit toda la semana previa, agua de coco. En la carrera tomamos unas pastillas que nos ayudan un poco más a hidratarnos, que es puro electrolitos. Y dentro del coche usamos un aislante para que el motor no caliente tanto la cabina y un aire acondicionado que va directo a una entrada de aire que tiene el casco para que nos enfríe un poco la cabeza, que no funciona mucho, la verdad es que sufrimos bastante. ¿Por qué tú utilizas la Cool Shirt, no? Explícanos un poquito cómo funciona. Sí, la Cool Shirt es una playera que tiene unas mangueras y entonces, bueno, tú picas un botón en el volante que activa, que circula una agua helada por todo el cuerpo. En mi caso no la tengo, pero bueno, me han dicho que es muy buena. ¿Que te gustaría tenerla? Después de tu domingo estoy pronto a comprarme o si alguien me la quiere regalar. Está abierto a cualquier patrocinante, a cualquier relación. Les aseguro que nunca más va a pasar calor. Definitivamente. Santiago, cuéntanos un poco de la carrera, cómo se fue desarrollando, tuviste algún problema, incluso también por el propio calor, se pudo haber dado el problema con el motor, cuéntanos. Sí, bueno, la verdad es que este óvalo es un óvalo increíble, pero en lo personal no me gusta. Es un óvalo que, debido al compuesto que usaron en el pavimento, es un óvalo muy resbaloso y bueno, gracias al equipo, la verdad es que siempre he tenido muy buenos resultados en Tuxtla, pero no me gusta ir. Y bueno, ahora en los entrenamientos anduvimos muy bien, el balance del coche que obtuve con mi ingeniero fue muy bueno. Para calificar fui de los últimos en salir, lo cual es muy bueno, favorece mucho al piloto porque calificamos en lo mismo en la mañana, sale el sol, nosotros limpiaron un poco la pista y yo era el 26 sábado en salir, cuando salí ya me logré calificar en la posición número 4 y en la carrera íbamos muy bien, la verdad es que traí el coche más rápido de la categoría, iba recuperando posiciones poco a poco, las 4 que los 3 que venían adelante de mí y alrededor en la vuelta 50 me fui a primer lugar, estuve 30 voltios en primer lugar y después entramos a cargar gasolina. Justito después de la parada de gas empezó a calentar el motor, lo mismo que nos pasó en la primera fecha en Phoenix, Arizona y bueno, después decidimos que mejor abandonábamos la carrera para cuidar un poco el motor que viene en dos pistas que es Querétaro y Puebla que son de mucho motor y es motor andando muy duro, entonces decidimos mejor resguardarlo y guardarlo para la siguiente fecha. Y el equipo que te ha dicho, que manifiestan de ti luego de todo esto, la mala suerte que ha tenido durante las primeras carreras, ¿no? ¿Están contentos? ¿Qué esperan más de ti? Pues estamos contentos pero un poco ya tenemos la soga del cuello, tenemos que dar resultados pronto, Rodrigo, mi coéquipero, logró un top 10 en San Luis pero bueno, somos un equipo de primera línea que necesitamos muchos mejores resultados y están buscándole ahí la parte de motores del equipo, están buscando la solución al problema, inclusive el problema de por qué los motores empiezan a fallar y bueno, pues prepararnos fuerte, pero pues lo importante es que hemos demostrado que tenemos con qué pelear y seguramente en Querétaro y en Puebla vamos a andar muy duro. Comentas un poco sobre esta parte del compuesto en la pista y recuerdo hace un par de años incluso se cancelaron un par de carreras en Chiapas precisamente porque se estaba desgranando en la pista. ¿Cómo ha sentido este retratamiento de la pista? ¿Cómo ha estado? Cuéntame. No, bueno, la verdad es que el gobierno chapaneco ha apoyado de muy buena forma el óvalo, inclusive las carreras son, híjole, ahora estamos a 40 grados y las tribunas estaban llenas y decía qué pena para la gente que nos está viendo, pero sí le han metido mucho dinero al óvalo, está creciendo mucho, le están un poco tratando de solucionar el problema del agarre, pero pues por la humedad y todo eso se vuelve un poquito complicado, pero bueno, están haciendo el esfuerzo y la verdad es que Nascar valora mucho la gente que le está metiendo dinero a sus óvalos, inclusive la carrera de Monterrey que era en agosto se canceló porque el óvalo ya está en un, ya está muy mal y la serie no quieren invertir para pavimentar un poco los parches y la serie ya, o sea, por no arriesgar pilotos y coches dijeron mejor cancelar la carrera. Primero la seguridad antes que estar arriesgándola. Claro, y bueno, gobiernos como Letux, la que están apoyando así el óvalo, pues bueno, vale la pena corresponderles un poco. Qué buena parte de regresar a Monterrey que es otro clima extremo que también recuerdo en años anteriores cómo han llegado a tener que aventar las cubetas de agua, se descomponen el radio, se descompone todo por las cubetas de agua, ¿no? Es extremo. Sí, en Monterrey hemos llegado a correr a 42 grados también y se vuelve un calor infernal adentro del coche estamos a 60 y bueno, sí, ha habido pilotos con golpes de calor que empiezan a perder el conocimiento, te mareas, sí, es muy complicado, pero híjole, después de esta carrera yo creo que hay pocas iguales. Sí. Bueno, de hecho también habría que preguntar por qué hacer las carreras en estas fechas, ¿no? En fechas tan calurosas. Se podría mover un poco en Puebla, es como en octubre, que no tienes estos golpes de calor. Sí, yo no entiendo por qué no ponen, por ejemplo, tenemos dos carreras en Querétaro, una en septiembre y una en Puebla en octubre. Yo no entiendo por qué no recorrer esas a verano y poner estas, porque bueno, los pilotos pues estamos preparados y ahí vamos y como sea, es parejo para todos y hacemos unas cosas, pero no va nadie a vernos. ¿Quién vas? O sea, yo te pones en lugar de alguien y dices, voy dos horas al sol. No, aparte que vas con tu familia, imagínate a los niños, papá, tengo calor, necesito agua, necesito todo. Sí, pero por algo nos llevan rednecks a los fans de NASCAR en Estados Unidos, ¿no? Bueno, digo por algo. Bueno, pero por algo la puedes ver de tu motorhome. Sí, claro, refrescante. Y de hecho tienes hasta sus albercas, aquí no tienes esa facilidad. Sí, claro, esa facilidad. Es diferente. Y pues sí, digo, le agradecemos siempre mucho al público que nos va a apoyar. San Luis es una fecha que la gente responde súper bien, Monterrey no tanto, pero es muy difícil por el calor. Y bueno, pues ojalá y sigan apoyándonos, aunque suframos el calor, piensen que sufrimos juntos. Oye, tú que lo viste de primera línea, cuéntanos un poco sobre el triunfo de Rubén Robelo, ¿cómo lo has visto en este nuevo coche, este nuevo diseño de patrulla y todo? El patrullero. El patrullero Robelo, ¿no? El patrullero, Robelo es uno de mis mejores amigos dentro de la categoría. La verdad es que viene haciendo las cosas muy bien. Es uno de los mejores pilotos, siempre lo ha demostrado. Y yo creo que su salida de la escudería Telmex fue muy buena. Él ya estaba muy negado, siendo que ya no tenía ganas de ganar. Y al salirse del equipo le regresaron. De hecho, las cosas muy bien. Este nuevo equipo está trabajando muy bien. Yo inclusive estuve ahí teniendo un ingeniero argentino, el Che González. Excelente ingeniero. Excelente ingeniero. Él viene de las fórmulas. Y bueno, pues tienen muy buenos motores. También de otro argentino que es Bertolina. Y pues, bueno, muchísimas felicidades a Robelo. Dos seguidas. Y que no olvidemos que su equipo, Oscar Torres, tuvo la pole position en San Luis. Entonces, bueno, pues algo sabe ese equipo que no sabemos los demás. De hecho, bueno, complementando lo que dices, el Che es un ingeniero que ha sabido trabajar bajo presupuesto. Tuviste la experiencia de trabajar con él. Tenía muy buenos coches a pesar de que tuvieran la falla en los motores. Y ahora, bueno, lo que te quería preguntar que ya te hemos visto de menos a más. O sea, ya verte entre los top 10, incluso hasta top 5, ya es cada vez común. ¿Cómo ha sido la reacción de parte de los otros pilotos hacia ti? ¿Qué? ¿Has tenido problemas? ¿Uno ha tenido más aceptación contigo? ¿Cómo ha sido todo ese rollo, por así decirlo? Pues ha sido complicado. Hay unos pilotos que, pues que uno nuevo hay que se les empieza a meter un poco a poco. Te agarran a golpes y te mandan para atrás. Ha sido complicado. Hay otros que aceptan un poco más. La verdad es que tienen un colmillo enorme, Toño Pérez es uno de los pilotos con más colmillo. Y bueno, ahora los novatos siempre nos traen a batazos. Fue el caso de Rubén García Jr., que ahora calificó en primero y quedó, parece que en quinto lugar. Es un gran piloto, pero también le ha costado mucho irse metiendo. Sí, claro. Y bueno, pues también por la experiencia y todo lo que me ha impartido el equipo, hemos ido agarrando un poco de más confianza. Rodrigo Peralta, que es mi coqueta, que fue campeón en 2013, también me ha apoyado mucho. Entonces, pues bueno, poco a poco vamos agarrando más experiencia y colmillo. Creo que es un problema también, de repente, de la propia categoría, ¿no? Les cuesta trabajo aceptar a los novatos, les cuesta trabajo aceptar a los jóvenes. Y se ha notado, como dices, contigo, con el propio Jorge Contreras Jr. Siempre ha habido como esa rivalidad para dejar entrar a los novatos, ¿no? Es que más que todo, no solo que sea la Nascar, o sea, simplemente en todas las categorías del número 6. Cuando llega alguien nuevo, o sea, sangre nueva, siempre va a ser como al principio muy difícil para que él entre a pelear por las primeras posiciones, ¿no? Así es. Sí, ha sido complicado. Y la verdad es que la categoría preestelar de Nascar, la categoría México Pro Series, te enseña... ¿Que vienes de ahí? Sí, ven, yo salí de ahí, quedé en tercero del campeonato. Te enseña mucho cómo manejar en un ovalo, te enseña hasta el coche, pero no te enseña lo que es ir con 30 a otros... Sí, el tráfico. Entonces es muy complicado y, bueno, te tienes que ir agarrando poco a poco. Y, pues también, la verdad es que los comisarios te tienen en la mira siempre que cometes un pequeño error y te penalizan. Entonces, tienes que estar por lo menos dos años muy tranquilos sin estar peleando mucho y luego ya ir avanzando poco a poco. Definitivamente. Y ahorita que hablas de que, bueno, la gran cantidad de coches que están en la categoría 30, ¿cómo es la sensación cuando estás con ellos? O sea, una alargada, una relargada, cuando van todos juntos, ¿qué es lo que va en tu cabeza? Ah, bueno, sí, yo me acuerdo muy bien de mi primera vez que arranqué primero en Querétaro, que califique, yo dije, híjole, mejor no voy a voltear a ver el espejo porque lo único que voy a ver va a ser a los 34 o a los otros que quieren, el lugar en el que estoy. Y, bueno, pues sí lo vas pensando y dices, ay, jajole. Pero ya que dan la verde y que te concentras y que empiezas a hacer tu trabajo, te vas relajando un poco y ya empiezas un poco más a ir para adelante y lo importante es siempre ir para adelante, no ir para atrás. Oye, Santiago, ahorita que hablabas de arrancar en primer lugar y 34 coches atrás, yo llevo muchos años yendo a las carreras, estando ahí dentro y cada una de esas carreras, después de un choque en la primera arrancada, no dejo de sentir la piel chinita al escuchar 34 coches arrancando. ¿Qué se siente estar dentro del coche y tener 34 coches atrás de ti? No, es un sentimiento increíble, la verdad es que cuando dan la verde ya todo se transforma y, bueno, yo también me acuerdo de mi primera arrancada en México, este, que dando, dando la verde, pasamos la curva 1 y 2 y en la recta de atrás todos empiezan a abrir, se empiezan a acomodar y ahí yo no sabía ni qué hacer. Me quedé en una línea y entré luego a la 3 y 4 y sí, es muy complicado, pero es una emoción, más que nervio, es una emoción padrísima de poder estar ahí, como dices, ver la de las gradas es una cosa, pero estar ahí es completamente diferente. Yo, cuando corría la categoría preestelar siempre me quedaba ver la Nascar y, este, híjole, yo en un año voy a estar ahí y voy a poner color de hormiga, pero bueno, lo hemos ido sorteando muy bien y ahí vamos poco a poco. Muy bien, Seteo. ¿Tiene algo más que quieras agregar? Este, bueno, ya se viene la próxima fecha a Querétaro, ya muchos sabemos que es una pista que se te da, dos poles ahí. ¿Cómo te preparas, cómo se prepara el equipo, todo? No, muy emocionados, creo que es el momento perfecto para recuperar los puntos que hemos perdido. Querétaro, como dices, llevamos dos pole positions, actualmente tengo el récord de pista. Entonces, pues el equipo está muy emocionado de ir a Querétaro, después viene Puebla que califica dos veces en tercero y tengo buenos resultados también ahí, un top 5 en la última carrera. Entonces, pues creo que estamos en el momento perfecto para apretar los dientes y irnos para adelante en el campeonato. ¿Ya está? ¿Algo que quieres agregar? Agradecerle mucho a Alcatel Guantoche, Cinemex y a la Universidad de las Américas Puebla por su apoyo, estoy muy agradecido con ustedes y quiero que sepan que siempre voy a dar el 100% de mi para las carreras y regalarles la primera victoria pronto. Bueno, y extraemos las próximas carreras contigo en Puebla dándote todo el apoyo y esperar, bueno, este, como hemos dicho, ya en cualquier momento cae la victoria, entonces esperemos estar ahí en ese momento para celebrarlo. Seguro que sí, nos vemos ahora en Puebla y pues a cualquier alumno que quiera ir, este, vamos a estar regalando boletos acercándonos más hacia la fecha, entonces, pues, pónganse atentos y ahí seguramente aquí en TEDxLab van a regalar bastantes. Se ponen buenas las activaciones, se pone buena la carrera FED de Puebla, es una fecha muy interesante, sobre todo tipo de óvalo, muy plano y todo, entonces tiene, tiene buena, buen show ahí. Entonces, bueno, Javier, muchas gracias por haber estado aquí. Santiago, muchas gracias por habernos venido a platicar, te esperamos más veces aquí, esperamos que vengas y te des más vueltas por aquí, y muchas gracias a todos los que nos vieron, aquí están las redes sociales, Javier. Sin dudas, comentarios, pero ya saben en qué estamos, esperamos que nos vean en el próximo programa y nos vemos. Gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.